9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 864 de hoy miércoles 2 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 9 5 8 4 Nuestro número ganador es 9584, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 9584. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.